Sí, ventaja mínima porque no pudimos ser más solventes, sobre todo en la bola parada, nos gustó trabajo, los descuidos y los goles. Creo que el trabajo en general del equipo fue muy bueno, muy bueno. Generamos un sinnúmero de oportunidades clarísimas de goles. Tuvimos el manejo del partido todo el juego. El equipo terminó y presionó también al rival para que no pudiera generar jugadas, pero bueno, ahí después en el fútbol esto es acierto y error y alguna desatención en bola parada nos costó el que solo podamos haber ido a Veracruz con un resultado a favor de 3-2. Pero estoy muy contento porque el equipo hizo un gran trabajo. Así es un trabajo como el que está haciendo, vamos a ver. Psicológicamente el equipo estuvo fuerte, metidísimo en lo que estaba haciendo. Fue un equipo inteligente, esto yo la verdad que estoy muy contento porque se planeó su partido, se planea un partido, volvemos a hacer 3 goles pudiendo haber hecho más. Ante un rival fuerte, yo les había comentado la semana pasada, sabíamos que Veracruz podía ser un rival que iba a jugar ofensivamente también. Pero lo neutralizamos por gran parte del partido, nos faltaba neutralizar esa bola para que nos gustó trabajo. Pero creo que nos vamos con una buena experiencia, lo que fue el partido para redondearlo ayer en Veracruz. Va a ser muy difícil, sí va a ser muy difícil, pero si aspiramos a pasar tenemos que hacer un partido todavía mejor allá. Esto es de goles, tratar de mejorar en los errorcitos que cometimos y también de ser más contundentes. Trabajar en ser contundentes, porque no nada más en este partido, el partido que fuimos ayer en Veracruz también tuvimos muchas oportunidades y no concatamos. Entonces se va a prestar un partido muy parecido a lo que fue allá. Bueno, pues tendremos que hacer, o trabajar y estar más fríos a la hora de definir. Sí, ahora que no tuvieron la oportunidad, no jero, y bueno, tuvieron muchas oportunidades, pero no pudieron concluir alguna, por lo menos tuvieron 5 o 6 entre los dos. Pero los medios hicieron también un buen trabajo. También era un partido que sabíamos que iba a presentarse así, donde la sorpresa de ellos y el arribo de ellos era importante. Creo que, pues, qué bueno, qué bueno, porque esto habla de un equipo. Trataremos de que no, trataremos de que la convirtamos allá a favor, que allá seamos más contundentes y podamos eliquilar el partido. Porque si me dices hoy que pudimos haber hecho más goles y que a lo mejor en el final de trabajo, que no es de merecer, a lo mejor pudiéramos haber hecho, tampoco es de que pudiéramos, pero hubiéramos finiquitado a lo mejor, no finiquitado porque falta 90 minutos, así que fuera el resultado que sea, me parece que hubiéramos podido ir con un marcador más a favor. Bueno, vamos a ver, Cervantes está lastimado, frita de un tobillo, hubiéramos salido también con una molestia de mudo que también nos hizo dar, porque íbamos a meter a Orozco todavía para tratar de buscar un cuarto gol o a Guadalepiño, había decidido ir a Orozco por su velocidad, pero desgraciadamente tuvimos que cambiar y hacer los cambios obligados. Entonces vamos a ver cómo responde al resultado. Igual tenemos jugadores, va a ser a las 4 y media de la tarde, yo creo que va a ser un partido sumamente difícil para los dos equipos. Entonces, bueno, vamos a ver las escalas que les dejo.